Buenos días, lo primero que voy a hacer hoy es irme a casa de un amigo que dice que quiere vender toda la magia. ¿Qué te quiere hacer hacer de todo? Esto. ¿Esto? No será porque te haga falta. No, porque me hace falta no, me hace falta para invertirlo. Ah, ¿sí? Solo le he comprado tres o cuatro cosas y lo demás organizaremos una gran subasta con todo lo que tiene para que la gente tenga acceso a ese material que, por cierto, es bastante, bastante bueno. Amigo, ya he picado yo, ¿cómo se dice? Vale, la vemos, hasta ahora. ¿Te has venido a comprar? Yo lo que tú quieras. No, en serio. He venido a comprar un truco de madre. ¿Ya está todo? Ya está todo, primero que saque. Hombre, para una vez que te sacamos trabajando tampoco te preocupes, que no estás de cuerda. ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Hay un problema? ¿No lo puedes dejar? Me lo... Llevo esto y no lo vamos a mover del sitio, ¿eh? Estaremos aquí cuando vuelvas. Uy, ¿os sirve de algo esto? No. Llevo este. Sí. Os dejo el paciente. Vale, ¿eh? Vale, perfecto. Pero yo lo le quedo en el ordenador. ¿Te hago un garabato por ti? Sí. Dime tú. No tengas problema. Solo, escúchame, solo un paquete, no le pongas cien paquetes que ha recibido, ¿eh? Bueno, pues acabamos de recibir material de Assel Lupeno. Este material, solo hay muy poquitas tiendas que lo tienen en distribución en todo el mundo. Y la varita es una de ellas. Es material un poquito más exclusivo, un poquito, pues de más calidad. Y los buenos magos, pues es un material que van buscando. Acabamos de recibir, vamos a ordenar todo, vamos a etiquetarlo y vamos a hacer el punteo de todo lo que hay. Una cosa que hemos recibido así nuevas ha sido una impresora de billetes que es preciosa en madera, que ya la pondremos en la web con todo su funcionamiento. Y un juguetito que nos ha gustado mucho, que se llama Card Detector, en la que la Mona Lisa te encuentra la carta. Bueno, pues ya se ha hecho la hora de cerrar. Voy a apagar la luz de la tienda y me voy al Busafes. La Busafes porque hoy miércoles es la reunión de los magos del AVI, Asociación Valenciana de Inclusionismo, en la Busafes. Y estamos preparando el tema del encuentro internacional y me voy para allá. Lo que pasa que lo más seguro es que a la hora que es ya solo llegue a la cena. Entonces, pues voy a apagar las luces y le voy. Bueno, pues ya estoy llegando, entrando en el almuerzo. Ahí vemos, ahí vemos la entradita de Almusafes. Pues voy a entrar en la Casa de la Cultura a ver si los magos están ahí o ya se han ido a cenar. Vamos a verlo. Buenas a todos. Pues ya vamos a arreglar el mundo. Ahora a cenar, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde vamos? Es que estamos haciendo. ¿Qué? ¿A ver dónde estás? Que no te veo. No, es que voy de Incognito. Aquí, vale. Aquí estamos cenando los magos. Venga. Aquí, debatiendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De actores o de todos. No he seguido ni una ni una otra.